El universo digital es un nuevo espacio para la cultura y la ciudadanía, lo que pasa que como todo nuevo territorio hay unas pugnas o luchas por cómo colonizarlo y esas pugnas o luchas todavía están abiertas y eso es la buena noticia porque nos da todavía margen de maniobra y de acción porque no todo está cerrado y clausurado, pero sin duda hay grandes problemas. Para mí la mayor amenaza son los procesos de acumulación de capital a través del trabajo cooperativo de todo el mundo que impiden conseguir renta a través del trabajo. Entonces a falta de una renta básica la única manera legítima que tenemos de conseguir renta es a través de nuestro trabajo. Si esos procesos se rompen por dinámicas de monopolio que se quedan con todo, ¿qué opciones hay para los trabajadores de la cultura? Para mí eso es uno de los grandes problemas. Dentro de lo que sería el universo digital estas dinámicas de monopolio se acentúan porque ya no tienes control sobre tu obra, ya que tu obra entra en una red en la que puede ser duplicada a coste cero, entonces no tienes control ni sobre tu obra ni sobre tus datos ni sobre nada de nada. Si a ese descontrol propio de una red le añades dinámicas de monopolio que se quedan con todo, tus opciones para salir adelante son muy pocas. Las opciones viables que tenemos ahora es la construcción de comunes, la construcción de comunidades fuertes que tengan capacidad de agenda, de negociación y de contrapeso. Hay una banalización de la idea de comunidad. Cualquier cosa no es una comunidad, un grupo de gente que interactúa no es una comunidad si no tiene una gobernanza propia y una capacidad de negociación. Entonces, bajo el lema de lo abierto, lo que se hace es diluir esas comunidades y hacer que cualquier cosa sea una comunidad. para tener poder o poderío se necesitan otro tipo de comunidades en las que las reglas del juego sean más claras, las apuestas también sean más claras. Para mí ese sería el camino que nos podría situar entre un estado que no entiende lo que es la innovación cultural ni la cultura libre y un mercado que quiere quedárselo con todo. La historia del software en sí y del software libre en particular es apasionante porque es pionera en abrir usos que después podrán ser llevados a dinámicas sociales que no tienen nada que ver con las tecnologías. Entonces, el software libre es pionero en cuanto a modelos de coproducción, modelos de colaboración, modelos de socialización, nuevas empresarialidades, porque su inmaterialidad lo hace ágil y ligero para la experimentación. Y es el ariete que abre el cambio de siglo, luego entra la cultura y otras cuestiones que vienen detrás. Pero el software fue primero. Por eso yo animaría a todo el mundo a conocer la historia del software y del software libre. Mi pasión por el software no es como la adhesión a una marca. Como que puedes elegir esto y puedes elegir lo otro. Porque si miramos qué es lo que está transformando la vida en los últimos 10, 15, 20 años intensamente, es el uso del software. Así que el uso del software es la nueva cultura, es la nueva imprenta. Entonces, no es una elección, es algo que es imparable. Por eso se trata de tener soberanía, de conseguir cada vez mayor soberanía sobre ese elemento imparable que va condicionando nuestra vida. El software libre es el que mejor nos explica cómo está hecho. Es el del que más podemos aprender y el que nos sirve, el que rompe la caja negra para entender cómo está funcionando el mundo. Internet no es algo que esté hecho, es algo que construimos a través de interacciones, a través de creación de contenidos. Cuando estamos con el ordenador ahí haciendo clic, estamos construyendo Internet. Es un territorio que no está dado. Por eso es importante que tomemos responsabilidad sobre las acciones. Porque a través de las acciones vamos construyendo un territorio. Debemos preguntarnos qué territorio queremos y qué acciones nos acercan a él. El fin de la lucha en Internet, digamos que se construiría comprendiendo bien cómo funcionan las redes. Las redes que primero son de ordenadores, pero que después se extienden a redes de personas. Cómo las personas interactúan en red. Comprendiendo eso bien encontraríamos las herramientas. Comprenderlo bien no significa adherirnos a todo lo que ocurre. Podemos tener espíritu crítico o no. Pero creo que cualquier persona que se plantee una plena actividad contemporánea debería ponerse como objetivo entender muy bien qué es una red. Porque es ahí donde estamos ahora mismo interoperando. No solamente la cultura, también la economía, también el terrorismo. Cualquiera cosa toma esa forma de red. Entonces debemos entender bien que ya no estamos en un mundo de bloques, sino en un mundo de red. Cuáles son las reglas del juego de esas redes. SmartBurries es un grupo que no hemos llegado a grandes desarrollos ni conclusiones. Pero pretenderíamos indagar si el concepto de SmartBurries, que es un concepto muy vinculado a tecnologías privativas y uso muy intensivo de los datos de la ciudadanía, sería un concepto a criticar y a oponerse frontalmente a él o sería algo que se podría resignificar como SmartBurries y llevarlo a la periferia para proveernos de una buena vida. Entonces tiene como objetivo ese estudio, pero no podemos decir que tengamos ahora mismo unas conclusiones. Pero SmartBurries es inteligente. Eso es, sí. Es llevar la Smart City, el concepto de Smart City, que está aplicado a los centros de la ciudad, ciudades que compiten entre sí, con tecnologías muy centralizadas y un uso muy intensivo de los datos. Si eso hay que criticarlo o hay que modificarlo hacia barrios inteligentes. ¿Y qué serían esos barrios inteligentes? Es un grupo de investigación que tampoco podemos ofrecer ahí unos logros clarísimos, ojalá los tuviéramos. Pero lo que se quería indagar es si habría un buen turismo que pudiera distribuirse en toda la ciudad y llegar a las periferias. Sin transferir los problemas del centro, no se trata de distribuir los problemas, de que la presión que hay en el centro, llevarla a todo el mundo para que haya presión en toda la ciudad. Sino si habría una manera buena de abrir tu ciudad a los visitantes de una manera satisfactoria para quien acoge y para quien visita. Y si de esa manera se podría distribuir en las periferias. Lo que quisiéramos sería conectar con todas esas mujeres que estaban en los centros de cálculo, en los años después de la Segunda Guerra Mundial, que son innumerosas e innombrables, pero totalmente invisibilizadas. Y que, bueno, estás ahí dándole las teclas, pero en definitiva estás creando mundos que no existían antes. Queremos darle un aire, no de heroicidad, programar no es algo heroico, sino que es un poco bajarlo, conectarlo con las bordadoras, con las tejedoras, con esa tradición más artesanal, que es a la vez una técnica y a la vez un arte. En programación, sin duda, hay un desequilibrio muy grande en contra de las mujeres. Pues más o menos se calcula que puede haber un 10% de mujeres programadoras. Y si llevamos esto al terreno de la cultura, en Wikipedia, por ejemplo, donde se trata de aportar contenidos, pero no hay que programar, también solamente hay un 10% de editoras. Y eso es un problema social muy grande. Nosotras, a través de los talleres tecladuras programadoras, lo que hacemos es hacer talleres muy pequeños, dirigidos exclusivamente a mujeres, en los que exponemos cómo es la actividad de programar. Y si tú te preguntas si la programación sería algo bueno para ti, cómo es ese trabajo, qué aptitudes hay que tener, etc., pues lo que hacemos ahí es exponerlo y conversar también sobre cómo la socialidad de género nos acerca o nos separa de ello. Claro, si la idea de un programador es un chico joven, con granos, insociable, que está metido todo el día en su habitación, que lleva una camisa negra con capucha y que está cometiendo ilegalidades, pues ninguna madre va a querer que su hija sea programadora. Pero eso es un estereotipo que no entiendo cómo se mantiene, porque actualmente la programación es una actividad absolutamente diurna, colaborativa, social y diáfana. Nadie programa escondido por la noche, eso no responde a la realidad. La programación es una actividad social, de las más colaborativas que hay. Nadie puede programar solo, sencillamente porque es demasiado complicado. Entonces, a través de esa aproximación a la actividad, pretendemos animar, sobre todo, a las madres, para que consideren que sería una buena oportunidad para sus hijas ser programadoras. Gracias por ver el video.